El señor Gonzalo Porras que, bueno, le dio un cierre a su carrera. 36 años, ¿no, Gonzalo? 36, es verdad. Bueno, bienvenido. Dos veces campeón uruguayo con Nacional, campeón uruguayo con Danubio. Una carrera que lo tuvo en varios equipos acá en nuestro medio, pero también en el exterior, jugando, si no me equivoco, México, Argentina y algún pasaje más que ahora nos vamos a contar. Gonzalo, ¿por qué este final? ¿Cómo andás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿todo bien? ¿Estás serio? ¿Estás serio? Sí, 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 sí. Relajate. No, es político. Vos tenés un perfil mío que no es. No, bien, bien. Contento por la decisión, sobre todo, porque fue sumamente convencido. Era algo que venía ya analizando desde el principio de año. Solo si logramos el ascenso con Villa Teresa me podía cambiar, pero poquito tiempo más. Y bueno, contento por la decisión. Gonzalo, ¿y le tenés temor al después? Viste que siempre que el retiro lleva, ayudanos con esto, para un futbolista, ¿estás a esos primeros momentos difíciles o ya lo venías trabajando como para tener actividades paralelas y estar ocupado? No, 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 ya lo venía trabajando. Sinceramente pensé que podía llegar a ser peor. Hoy en día no lo extraño, o sea, me ha tocado ver algún partido y no me dan esas ganas de jugar. Bueno, tengo el título de entrenador. Y se recibió una invitación de Leo Ramos para ir a ver cómo trabajan en el cuerpo técnico de Danubio. ¿Le respondiste? Sí, es verdad. No, no, todavía no le respondí. ¿Estás pensando? Me invitó Leo, sí, para ver cómo se maneja un cuerpo técnico. Seba sabe que es totalmente distinto y tengo otros proyectos también totalmente fuera del deporte, así que me voy a tomar unos días para analizarlo. O sea, proyectos, invitaciones para hacer cosas fuera del deporte. Sí, sí, sí. Esos negocios maravillosos que aparecen en la vida y oportunidades. Eso mismo. ¿Tenés alguna otra actividad aparte del fútbol en este momento? No, 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 no. En este momento ninguna. Gonzalo, ¿cómo es el momento donde empezás a perfilar que ya se viene el final de la carrera como futbolista? Es un proceso que empieza cuándo, como para terminar tomando la decisión. Para mí fue sumamente difícil el llegar a tomar esa decisión. Yo, bueno, en particular yo salí de Villa Teresa y bueno, ahora cuando tengo el llamado del presidente para volver, pensé que obviamente en ningún momento me negué a ir. Siempre quise y siempre quise retirarme en el club donde me dio muchas cosas, sobre todo por lo que me enseñó para la carrera, que lo llevé adelante. Y bueno, quería retirarme en el club y así fue. Dejá que pase tres, cuatro meses, se come las paredes, no querés jugar. Ahora porque estaba muy fresco. Pero es un momento... Pero hay quienes se retiran porque están saturados y dicen no quiero más. Y por convicción. También. Sí, a veces... ¿Te saturaste de jugar al fútbol? ¿Te saturaste? No, no, no. ¿Te cansaste? Yo pensé que creí que era el momento. Yo me sentía bien físicamente. Sí me cansaron quizás algunas cosas que rodea al fútbol. Exacto. La verdad, como lo que está pasando ahora, terminamos un año y no hay un campeón, no se terminó un torneo. Obviamente que este año fue muy particular por todo lo que pasó, pero bueno, tampoco creo que hay como un calendario fijo, estipulado como en otras partes del mundo, que vos como entrenador empezás un campeonato y sabés cuándo jugás, qué día jugás, a qué hora. Y bueno, eso hoy en día no existe. Y bueno, fue un poco lo que me cansó. Cuando un jugador llega a tu edad, digamos, ¿qué edad tenés en estos momentos? 36. Un pibe. Eso es muy bien. No sos tan veterano. ¿Te fuiste de nacional a qué edad? Yo me fui en diciembre del 2017. ¿Tenías? Con 34. 34. Y pensaste ahí, acá se me termina mi carrera, o pensaste acá voy a seguir en mi carrera full. ¿Te pegó un golpe fuerte, digamos, anímicamente? Me pegó un golpe fuerte porque yo estaba muy cómodo en Nacional, sentía que era mi casa, lo siento, creía que podía darle más en ese momento a Nacional, pero bueno, obviamente fue una decisión del cuerpo técnico. A mí se me terminaba el contrato en ese diciembre y bueno, fue una decisión de cacique, de no renovarme y de hecho ahí yo en enero del 2018 arreglo en Olimpo de Bahía Blanca. ¿Te llevabas mal con el cacique? No, 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 al contrario, hoy en día tenemos una amistad, nos hablamos, nos vemos en algunos lados y no, fue una decisión que él me dijo que los entrenadores tenían que tomar, que en esos momentos el corazón había que dejarlo un poco de lado y pensar más en el equipo. ¿Él te la anticipa la decisión? No. Cuando está llegando el fin de tu contrato, ¿él tiene una charla con vos para decirte mirá que el año que viene no voy a contar con vos? Sí, nos juntamos en la casa de mi representante, Mario Horta, con Alejandro Lembo, él, Mario y yo y bueno, él ahí me da las explicaciones, me dice que tenía muchos jugadores en ese puesto y que estaba necesitando en otras posiciones, que prefería, que el club le había dado pocas contrataciones y prefería contratar en otras posiciones y no en esa que estaba superpoblado. Es un punto para el entrenador, ¿no? Sí, pero está bueno, está bueno y se lo pregunto tanto a Gonzalo que ya dejó el fútbol y bueno, Seba que está en esa transición, pero ¿no está bueno también que el entrenador venga y te diga, mirá, no te voy a renovar, no te quiero por esto porque aparte vos le das la posibilidad al jugador todavía que está en carrera de tener otras opciones? Porque acá se han cortado contratos el 31 de diciembre a las 10 de la noche. Bueno, pero también tiene que ver cuando termina el campeonato porque vos no le podés ir a decir... Pero vos no podés esperar a un jugador faltando 10 minutos para que se denuncien el contrato. No está bueno. No está bueno. Desde lo humano no está bueno. Ya sé, pero vos estás esperando el campeonato uruguayo en este caso. Y los torneos normalmente terminaban que el 19, 20 de diciembre. Vos le podés decir a un jugador, mirá que el año que viene no voy a contar contigo porque todavía lo necesitas con ese... Con la cabeza puesta. Y claro, con el entusiasmo de querer ganarlo. Ahora, está bueno que el entrenador lo plantee siempre y cuando sea una decisión natural del entrenador futbolístico y no un mandado. Y no un mandado. También pasa. Claro, y que pasa, obviamente. No estoy hablando en este caso, Gonzalo. No, no. Estoy hablando que sucede que están haciendo mandados cuando la convicción de ellos no es la real. Y claramente te das en la conversación que se genera en el mano a mano, te das cuenta que él está trasladando un sentir, pero no es lo que él piensa. Ahora, Néstor, que está en esta transición, Gonzalo, y tomando en cuenta la carrera, los entrenadores, y que te estás visualizando en un futuro para poder dirigir. ¿Cuál es el perfil de entrenador que te identifica o que vos querés tratar de desarrollar cuando te toque la oportunidad? Sacando de todos los entrenadores que tuve, me gusta el perfil de Gustavo, de Gustavo Munoz. Con la intensidad que trabaja, con la ideología de juego que tiene, salir jugando desde el fondo, con extremos rápidos, intentar llegar por afuera, consecuencias de toque. Yo creo que de los entrenadores que tuve, el que más me gustó y más cómodo me sentí a la hora de jugar fue con él. Ahora, vos sabés que la historia del volante central, eso es histórico, ¿no? Los grandes jugadores uruguayos fueron volantes, ¿no? Partido de Julio Varela, ¿no? Que seguí unos cuantos más que han estado en este mundo del fútbol. Tiene algo en especial el volante central, como se llama ahora el centre-hack, como se llamaba antes. Tiene que ser diferente, tiene que tener un temperamento distinto, una personalidad distinta futbolísticamente. No tiene que ser tan intelectual, tiene que ser más rústico. ¿Cómo es? No, no sé si rústico es la palabra, pero sí tiene que tener un equilibrio y un balance. Y, por sobre todas las cosas, tiene que ser ordenado. Una de las cosas que a mí siempre me inculcaba Juan Carrasco era el orden, que yo tenía que mantener un balance ahí en el medio campo, porque, bueno, es el equilibrio y también es la conexión entre la línea de fondo con los delanteros o con enganche, si el entrenador juega. Yo creo que tiene que tener un equilibrio y, por sobre todas las cosas, tiene que tener, para mí, tranquilidad a la hora de manejar la pelota. Muchísima visión periférica. Es importantísimo el tema de los controles. Cuando va a recibir un balón, siempre controlar perfilado, control orientado. O sea, tiene que tener una tranquilidad. Sí, Alberto, en ese caso que habla Gonza, una de las cosas que siempre uno iba aprendiendo en esas reuniones que se hacían entre Lillo y Guardiola, en México, y él, una de las cosas que decía, vos querés saber cómo juega tu equipo, mirá el volante central, las características que tiene. Y a partir de ahí sabés si el equipo va a tener juego o si va a ser de marca. Ese es un tema precioso. En España dicen que el volante central es como un varita, ¿te acuerdas los varitas de tránsito? Llega y toca, llega y toca. El que distribuye. El que distribuye. Sí, el que ordene y distribuye. Sí, el ideal, obviamente, que a veces por un tema que conoce puede, es poder tener un 5. Que haga las dos cosas, ¿no? Que le recupere y que a su vez también sea iniciador de juego, con lo que dice Gonza. Siempre está bien perfilado para la recepción. Muy bien. ¿Estás preparado para jugar al Tecbol? Estamos preparados. No, primero hay que jugar. Debuto. Debuto. Los dos debutantes. ¿Cómo debes ser la dupla? Y vamos a jugar con dos expedientes. Vos tampoco. No, 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 no. En el fútbol del colegio, ¿cómo va? Los papás del colegio. Pará, ¿te voy a decir algo? Le voy a decir yo. ¿Salieron campeones? Sí, después qué. Cuando Wessant dejó de jugar, dieron la vuelta al comienzo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Gonzalo, justo el 5 el equipo jugaba de una manera... ¿Quién lo tuvieron? Esa es la foto que me llegó. ¿Vos sabés quién es el exclusivo que recibí? Esa es la foto. En la lateral exclusivo. ¿Quién es el que está jugando por el colo? Esa es la abeja, pero no es la abeja. No, no, no es. Dani Chimino. Dani Chimino. Y acá de este lado es... Eso es un equipo de Pac-Gol. El Colo Romero. Hace seis años. 2014. ¿Cómo salieron? Sácame eso que no arreglé con el sponsor. Sácame que no. Te cobro derecho a imagen. Te cobro derecho a imagen. Qué barba. Es una casa. Una casa. ¿Vos con quién jugás? Yo jugué con el Tsunami del área junior. Tsunami de... Para porque lo entrenó, claro. Lo hizo concentrar y todo. No, no, no. Creo que hay cambios en el equipo. No, 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 no. Hay cambios en el equipo. Hay cambios en el equipo. Hay cambios en el equipo. Me comunica la gerencia general. No, nosotros somos papiles. No debe haber un clásico más clásico que...